Música Señores muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Feliz semana, feliz lunes Hoy es 28, 28 de enero Gracias por acompañarnos, gracias por estar como cada día en este su programa En donde llevamos contenido variado, de mucha utilidad y de mucho aprendizaje para todos nuestros seguidores Hoy vamos a hablar sobre la osteoporosis, es el tema que estaremos tratando en el día de hoy Para ello nos acompaña el doctor Orlando Matos, el es ortopeda, traumatólogo y cirujano Estaremos hablando sobre este tema tan interesante, tan importante, tan común Y que puede ayudar a mucha gente a entenderlo y a tratarlo y a vivir su vida con el conocimiento de como esto se puede evitar También nos acompaña más adelante el doctor Wilfredo Mañón como cada lunes Para ayudarnos a entender también desde el punto de vista de la medicina natural El tratamiento a estas enfermedades, en esta ocasión como ya dijimos la osteoporosis Así es que amigas, amigos que nos están viendo Todas estas dudas, todas estas curiosidades Quédense en sintonía para que puedan satisfacerlas con nuestros invitados Recuerden señores que nos pueden seguir en las redes sociales Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Youtube Arroba con el consumidor es nuestra cuenta Arroba con el consumidor También nos puede seguir en nuestro número de Whatsapp Estará en pantalla en unos segunditos Por todas estas vías siempre estamos dispuestos a tener contacto directo con ustedes A mantenerlos informados de todos los temas que tratamos en el programa Y también a complacer solicitudes de temas Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos agregan No solamente en República Dominicana Sino en otras partes del mundo, en Centroamérica y Sudamérica Donde este programa, este canal se ve y mucha gente nos reporta sintonía Muchísimas gracias, no solamente como dijimos en las redes sociales En Instagram, en Twitter, sino también en Youtube Nuestros videos de Youtube que son seguidos y vistos por seguidores Por personas que viven en otras partes de América y del mundo Muchísimas gracias con el consumidor Y estamos en República Dominicana Señores, miren El sábado se celebró Aunque usted no lo crea Se conmemora El natalicio de Juan Pablo Duarte Nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Y digo, aunque usted no lo crea Porque señores, no se sintió No se sintió La celebración La conmemoración El recuerdo El respeto Que se debe tener a esta figura Vital Vital Para lo que es nuestra libertad Nuestra independencia Y nuestra República Dominicana Señores, somos República Dominicana Por las ideas de este De este padre de la patria Junto a otros Somos República Dominicana por eso Si no fuéramos Haití Fuéramos República de Haití O Republiqué de Haití Fuéramos Si en estos señores Y este líder Fundara, no La Trinitaria Y con sus ideales Junto a Francisco Rosario Sánchez Ramón Matías Mella Y otro grupo de dominicanos Que luego se unieron Pudimos lograr nuestra independencia Y convertirnos en un país libre Y convertirnos en República Dominicana Y que pena señores Que estos días pasen desapercibidos Aquí la gente se acuerda más La juventud hoy día Sabe más de Halloween Que del día de Juan Pablo Duarte Aquí la juventud sabe más Del Carnaval de la Vega Por ejemplo Para decir algo local Para ayudarlos De las fechas del Carnaval de la Vega Del comienzo Que de lo que se celebraba el sábado ¿Y cómo hacemos patria señores? Cuando nosotros Nuestros líderes Nuestras figuras importantes Históricas No son recordadas ¿A qué más fácil recordar A un antivalor A personas que no tienen Ningún tipo de importancia O que no tienen O que su mensaje Es un mensaje negativo Para la sociedad Que está en la mente de muchos Que a estas figuras Que representan Todo lo que somos Todo lo que somos Lo bueno y lo malo Pero representan La dominicanidad Y por qué no acordarnos Por qué no Una celebración masiva Por qué no haber Señores en Estados Unidos Por ejemplo El día de la independencia 4 de julio Fuegos artificiales Por el pipá Actividades Conmemorativas Conmemorativas con la independencia La que debemos inculcar A nuestros hijos La que nuestros hijos Deben entender Que debemos seguir Señores Juan Pablo Duarte Era un joven Jovencito Cuando inició El proceso de independencia Cuando inició Esta La trinitaria Era joven Veinti y pico de años O sea Tú joven Que me estás viendo ¿Qué mejor ejemplo A seguir Que estas figuras Importantes Que solos Con un ideal Con una idea Crearon un país Crearon un país Para que ustedes vean La capacidad Que tiene Que tiene la juventud Y cuando pone empeño Y pone Sus talentos Y su amor Por la patria Por un deseo Eso debe servir De ejemplo Como nación Debería servirnos De ejemplo Pero hoy día Estamos ante Una situación Que creemos Que estamos atrás De antivalores De personas Señores Si usted va A las redes sociales Y usted sigue Por ejemplo En Youtube Y todo ese tipo Si ve los videos Si ve En las redes sociales Las personas Que tienen más seguidores En el país Muchas de ellas Son antivalores Son personas Que no presentan Que no llevan Nada Nada Bueno De mensaje A la juventud Y habla De que no Que hay que adaptarse A los nuevos tiempos Señores Hay que adaptarse A los nuevos tiempos Pero hay cosas Con las cuales Uno nunca va a poder Conciliar Estar de acuerdo Y esto Y esto que le pasa Con el tema De Duarte Esto que pasa Con el tema De Duarte Los padres De la patria En general Con las Las celebraciones Patrias Es un ejemplo De lo que somos Los dominicanos Con Para darle importancia A figuras Importantes Valga redundancia De nuestro país En el deporte Usted ve que en Estados Unidos Todavía se habla De Baby Ruth De Baby Ruth Hasta un chocolate Hay con su nombre Y Baby Ruth murió En el 1840 30 y pico Y todavía Hoy día Se habla de Baby Ruth Y se hacen homenajes Estaba hablando Del béisbol De Willie Mace De Hank Aaron Porque yo conozco Esos nombres Los conocemos ¿Usted sabe por qué? Porque a través De la historia Esta gente Se ha mantenido Y la población Y los equipos Y la misma liga Ha mantenido vivo El nombre De estas personas De estas figuras Que murieron Cuando yo Ni mi mamá Había nacido Ni mi papá Ni muchas Son contemporáneos Ni siquiera con mi abuela Que tiene 95 años Y todavía yo los recuye Y si tú me pones una foto Sé quiénes son Es República Dominicana Señores Solamente en el momento En que la persona Está en la cúspide Es que la gente Lo aplaude Luego que ya Ya Ahí pasó Un ejemplo de eso Y yo sé que me estoy Prolongando con el comentario Pero quiero hacer Enfático en esto Un ejemplo de eso Es Sammy Sosa Sammy Sosa Por ejemplo Señores En la década de los 90 Y principios del 2000 La República Dominicana La cantidad de turistas Y de personas Que quisieron conocer La República Dominicana Por Sammy Sosa Señores Eso merece Un mérito mayor Por los números Que puso Me acuerdo Esa guerra Con Van Maguire Pero vamos a hablar De otros peloteros De David Ortiz Hablemos de Pedro Martínez Hablemos de De peloteros De mucha incidencia En nuestra Que son dominicanos Pero figuras Pero figuras en el arte Como Michelle Camilo Uno de los músicos Más importantes Del mundo Y la República Es dominicano Pero hablemos De Juan Luis Guerra Que se mantiene Activo Pero señores Una figura Importantísima De la República Feli Sánchez Ganador De dos medallas De oro En las Olimpiadas Y les aseguro Que dentro de 10 años Nadie se va a correr De eso Ahora mismo Tú preguntas Quién es Feli Sánchez Mucha gente No sabe quién es Y Feli Sánchez La última medalla La ganó en el 2012 Y eso es un problema Que tenemos Que nosotros Corregir Como dominicanos Nuestra memoria Es muy corta Somos como los peces Como los goldfish Los goldfish Duran 5 segundos En la memoria Lo que pasó En 5 minutos De 5 minutos atrás Ellos no se acuerdan Nosotros somos El goldfish De la ciudadanía De los ciudadanos Nos olvidamos rápidamente Nos olvidamos de todo Nos olvidamos de todo De todo lo que aporta Pero si nos recordamos De lo malo Porque el dominicano Es chismoso El dominicano Es chismoso Si un muchacho Se gradúa A su maculaude Lo sabe su mamá Y su mamá Se lo dice a la vecina Ahí se quedó el chisme La vecina No se lo va a decir A más nadie Porque muchas veces Ni siquiera sabe Lo que es su maculaude Pero si es que la muchacha Está embarazada Y no sabe quién es el papá Lo sabe el pueblo entero Salió a embarazar La fulana Mira el pueblo entero Pero si es que el niño Si la muchacha Es su maculaude Se graduó Y es doctora Y se va a hacer una maestría Le dieron una beca Lo sabe su mamá Y la persona más cercana A su mamá A la vecina Y ahí se quedó el chisme Porque eso no tiene valor No tiene importancia Lo que tiene importancia Es si salió embarazada Eso si tiene importancia Ay si Mira salió Es más La mamá no tiene que decir Eso a la vecina La vecina ya lo sabe Cuando le ve la barriguita Y empieza a decirlo Ya fulana viste Está preñada Y nadie sabe de quién es Yo creo que de un hombre casado Porque por ahí empieza Y esa mentalidad Tenemos que cambiarla Esa mentalidad Hay que cambiarla Juan Pablo Duarte Las figuras importantes De nuestra historia Deben ser recordadas Deben ser conmemoradas Deben ser emuladas Y la gente que hace Bien por nuestro país Que nos pone nuestro nombre En alto Señores Estamos desacreditados En otro sitio HBO HBO sale en abril Anunció HBO La cadena internacional De televisión HBO En abril sale un documental Hablando acerca De la República Dominicana Y el tema de las bebidas Y lo relaciona Con el tema Del béisbol De los peloteros Que han perdido la vida Por manejar borrachos Y en el documental En el preview Del documental Sale Uno Pusieron una cámara En un vehículo Y se ve Cuando el chofer Pide tecromo Y de todo En un drive-thru En un autoservicio De bebidas alcohólicas Y dicen Este es uno de los pocos países Donde se vende alcohol Dentro de tu mismo vehículo Oye Como que estamos Entonces Si nosotros No hacemos el esfuerzo Por conseguir O por tener Por resaltar Figuras importantes En nuestro país Y a nuestro país Como tal Esto nos va a afectar Siempre Así que Cambiemos Esta forma De De actuar De pensar Del dominicano Nos tratemos De emular A estas figuras Importantes No solamente A Duarte Que fue su celebración Celebramos el natalicio El sábado El día 26 Pero también A todas las figuras De hoy día Actuales Que son importantes Porque han traído A República Dominicana Muchos orgullos Y muchas situaciones Que nos hacen A nosotros Tener una Una visión Diferente Ante el mundo Porque tenemos Otras Negativas Que también nos afectan Entonces tenemos Que compensar eso Vámonos a la paz Señores Tenemos mucho contenido No se vayan